Estoy de este lado de la casa, nos da mucho gusto recibir a nuestros invitados de esta mañana. Hoy en viernes se encuentran por aquí algunos integrantes del Grupo 2 Sentinela de los Scouts de México. Niños, niñas, buenos días. Bienvenidos, ¿cómo están? Platíquenos un poquito, caballero, su nombre, regálanos su nombre y el cargo que ocupa en este grupo, por favor, de Scouts. Bien, mi nombre es Carlos Vicente Gastelum y soy el jefe del Grupo Scout 2 Sentinela Mexicali. Padrísimo, Carlos, platíquenos un poquito de las actividades que hacen aquí los chavos en Mexicali. Es un grupo que conocemos, que siempre que pasamos, no sé, por diferentes lugares de la ciudad, los vemos ahí reunidos, en sesión, haciendo algunas actividades. Pero bueno, básicamente hoy queremos compartir una invitación, ¿no? Bueno, pues sí, es compartir la invitación a todos los chicos, chicas que se quieran integrar al Grupo 2. Empezamos las actividades el próximo sábado 31 de agosto, de 4 a 7 de la tarde, en la Ciudad Deportiva, a un lado del Gimnasio de Pesas. Perfecto. Y la invitación es abierta para todo público. ¿Quiénes pueden formar parte del grupo, por ejemplo? Todos pueden formar parte del grupo. Los niños empiezan sus actividades desde los 7 años hasta los 22 años. Ah, ok, perfecto. Tenemos varias secciones. Varias secciones por rangos de edad. Voy rápidamente con los chicos y con las niñas para preguntarles su nombre y la edad que tienen, para que allá en casita los conozca un poquito más. Comienzo por aquí, preciosa. Mi nombre es Sara, pero en los scouts me dicen Tomaí. ¿Todos tienen un nombre diferente? En la manada. Ah, muy bien. ¿Y cuántos años tienes, preciosa? Nueve. Nueve años, por acá. Preciosa, de este lado. Mi nombre es Carla Gastelu y tengo 11 años. Ok. ¿Y tienes también otro nombre diferente? No, esos son en la manada. Yo estoy en tropa. Ay, yo estoy aprendiendo, ¿eh? Para mí todo esto es nuevo. Vamos a pasar por acá. ¿Tu nombre, chula? Celeste Espinosa y tengo 11 años. Muy bien. Bienvenida, Celeste. Gracias. Por acá la banderada. Mi nombre es Camila Gastelum y tengo 13 años. Bienvenida, Camila. Muchas gracias. ¿Por acá, preciosa? Me llamo Camila Sofía y tengo 9 años. 9 años. Tenemos dos Camilas en el grupo. ¿Por acá, campeón? Me llamo Santiago y tengo 9 años. Santi, ¿y de este lado? Me llamo Ian Ríos, pero no tengo un nombre de Scout. Muy bien. ¿Y cuántos años tienes, Elliot? Nueve. Nueve años, ¿y por acá? Yo soy Katy Gastelum y tengo 18 años. Padrísimo, Katy. ¿Y qué es lo que más te gusta? Tú eres también integrante de los Scouts. ¿Desde cuánto tiempo, a los cuántos años te integraste? Yo empecé a los 6 años, entonces tengo ya 12 años en el grupo. ¿Y los 12 años has estado constante y haciendo actividades? Sí, pues he pasado por todas las acciones y ahorita ya estoy en mi última etapa, que es el roberismo. Ok. ¿Y qué es lo más padre de todo este tiempo de haber formado parte de los Scouts? Pues la convivencia entre los grandes que le ayudamos a los chiquitos, cuando salimos de campamento, hacer muchos servicios, porque nosotros somos el reflejo de la sociedad, entonces mientras mejores acciones hagamos nosotros, pues mejor va a ser nuestra sociedad. Fíjense, es bien importante, y sobre todo gracias por acá, para enseñarles a los niños que hay valores, hay responsabilidad civil y que todo eso lo debemos de aprender, pues sí desde casa, pero también con el apoyo de los Scouts. ¿A ti qué es lo que más te ha gustado de formar parte del grupo? Lo que más me ha gustado es que he tenido la oportunidad de conocer gente alrededor de toda la provincia, de toda la provincia de Baja California, y nacionalmente por México. ¿Has ido a otras partes del país? Sí, he ido a un campamento en Sonora, he ido a Ciudad de México, y a muchos campamentos en la provincia, que me ha dejado bastantes experiencias muy satisfactorias. ¡Qué padre, Camila! Muchas felicidades. Y por acá, preciosa, ¿qué es lo que más te gusta de ser Boy Scout? Entonces, Boy Scout, es Scout nada más, ¿no? Ok. Lo que más me gusta, pues, es que hago muchos amigos y aprendo muchas cosas en los Scouts. ¡Qué padre! ¿Alguna de las actividades que más te gusta de hacer? Es jugar los juegos que hacemos, que en serio sí son de amistad. Ajá. Te ayudan a convivir, ¿no? Con tus compañeros. Eso, qué padre, eso es lo bonito de la convivencia. A ver, Carlos, sácame entonces de esa duda. ¿Es diferente un Boy Scout a un Scout, o por qué la diferencia en la manera de referirnos a ellos? Realmente, el movimiento Scout es a nivel mundial, ¿no? Así nada más, los Scouts, ¿no? A nivel mundial son los Scouts del mundo, vaya. En México somos la Asociación de Scouts de México y tenemos incluidos las niñas a los niños, ¿no? Ah, qué perfecto, o sea, general. Son secciones mixtas. Padrísimo. En Estados Unidos, pues, son los Boy Scouts por... Porque son puros niños. Porque son puros niños. Ok, excelente, para más o menos ahí diferenciarlos. Ahora, Carlos, las personas que quieran unirse a este grupo tienen que inscribirse, pagan alguna cuota, llegan en diferentes sesiones. ¿Cómo funciona esto? La idea es invitarlos a que asistan los sábados de sesiones regulares. Ok. Y ya después de tres sábados ellos ya pueden decidir si les gustó el programa, porque el programa va cambiando sábado con sábado. Se va haciendo actividades específicas sábado con sábado, entonces ellos ya pueden decidir después de tres sábados de invitación. Ajá, si les gustó. Si les gustó o no. O pueden continuar. Así es. Padrísimo, pues, ahí tienen la invitación. Gracias a los niños y a las niñas que esta mañana, a pesar de que son vacaciones, se levantaron temprano, ¿eh? Así que eso hay que reconocerles, es parte de su disciplina, es parte de su formación. Y también gracias a los papás que andan por acá tomando fotos y video para que obviamente quede esta entrevista a la posteridad. Y usted ahí en casita ya lo sabe, reiteramos la invitación. Carlos, regresan el 31 de agosto. Regresamos a actividades del grupo 2 Sentinela Mexicali en la Ciudad Deportiva el próximo sábado 31 de agosto, de 4 a 7 de la tarde. Botella con agua, buena actitud, ropa cómoda y a divertirnos. Y a aprender mucho. Pues ahí lo tiene, chicos, niñas. Muchas gracias, muchas felicidades a seguir aprendiendo y a seguir haciendo mucho por la niñez y la juventud de nuestro país. Ahí tiene usted la invitación. ¡Listos! ¡Eso, qué bonito! Vámonos del otro lado de la casa con más información.